Hola chicas, buenos días. Bueno, mira, voy a grabar porque voy a hacer, mira, he cogido un repollo, o lombar, o sea, repollo, no sé cómo lo llamaréis, repollo o col, lo hay que rizado, los hay, las hay rizado, sí, sí, rizado, ¿vale? Pero es lo mismo, no sé cómo vosotros lo llamaréis, pero repollo o col. Entonces es que voy a hacer de primero, pues es lo que os comento, voy a hacer un poquito de repollo que ya le tengo cogido, lo cogido en la olla, eso va a ser de primero y de segundo vamos a tomar una chuletita de fruto, que las tengo aquí, pues ya he terminado, ya está de pronto, quizás ya casi terminado. Entonces voy a ir con el repollo que lo vamos a, mirad, como sabéis, yo siempre que lo voy a hacer también, lo invito siempre a aceite de olivarito, que es lo mejor, lo que mejor podéis usar, y utilizo mucho el, el dosificador este, porque lo controlo bastante, ¿vale? El tema del ajo, no es que pongamos que están ahí como están, pero, mira. Como lo voy a hacer, voy a rehogar, tengo aquí ajito, ¿vale? La sal de ajito. A mí me encanta el ajo y tiene cantidad de propiedades chicas, así que vamos a comer ajo. A quien no le guste mucho, pues bueno, pues un poquito menos. Así que vamos a suceder este ajito, ¿vale? Y ahora cuando le tengamos el ajito, le vamos a incorporar, mirad, tengo aquí una manzana, esta es la manzana golden, la he pelado y la he hecho brujitos. Le vamos a incorporar ahora con el ajo la manzana. Hoy mis chicas tenían que hacer lombarda, pero yo no compré lombarda. Ayer salí a comprar, como he estado todo el fin de semana afuera, pues resulta que voy y no había lombarda. Digo, pues qué faena. Así que digo, bueno, pues voy a hacer un sacolo, un recolo, que es como parecido. El colón es igual, la lombarda es morada y el repollo es blanco. Pero bueno, casi que viene de la misma familia, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues bien. Así que luego ya le puse en el grupo, chicas, que ya no había lombarda, así que me vais a perdonar, pero mañana cocinaréis lombarda vosotras, pero yo voy a hacer el repollo. Así que digo, mira, pues lo voy a grabar. Así ven cómo voy a hacer el repollo, pues en alguna otra ocasión, que esto es muy fácil. De hecho, seguramente muchas lo han resecho. Pero la verdad es que, a ver, voy a sacar las chuletas. Unas chuletas de queso, pero vamos a comer. ¿Vale? La verdad es que, bueno, hay veces que... ¡Ay, madre mía! ¿Y cómo la hago? ¿Y cómo no la hago? Bueno, pues yo les doy pequeñas ideas fáciles. Tampoco hace falta complicarse mucho la vida. Pero, bueno, pero son cosas que siempre vienen bien. Yo muchas veces en el chat, pues, les digo, pues he hecho esto. ¡Ay, cómo lo has hecho! Pues mira, pues chicas, sigo aquí a YouTube y vais a ver cómo lo he hecho. Y así, ellas se fijan y tienen otra manera de hacerla. No solo cocida. Bueno, yo la suelo echar también en el cocido, ¿vale? En el cocido a mí me encanta con el palito que hace el cocido. Pues me encanta... Me encanta la... Me pone la col con los garabancitos. Está buenísimo. ¿Vale? Y un poquito que yo le pongo, que le voy a poner ahora, ¿vale? Y es... Y está muy buena, que le guste. Claro, aquí tiene un tono. Mira, aquí tiene un tono de la verdad. Yo ahora se lo voy a poner aquí también, ¿vale? Bueno, mira, yo ya tengo los ajitos rehogaditos, ¿vale? Entonces le voy a poner la manzana. Le voy a poner la manzana, le voy a dar un gustito, le voy a dar otro toque. Bueno, pues nada, voy a rehogar aquí un ratito esta manzana, para cuando ya la tenga, le voy a incorporar el... Le voy a incorporar el repollo. Rehogaré bien el repollo y le pondré también pimentón, ¿vale? Así que voy a ver si se termina, que lo quiero bajar. Quiero que se vaya ablandando despacito esta manzana. Y ahora... Ahora sigo con vosotros. Bueno. A ver, tenemos a la manzana, ya la he rehogado un poquito, no hace falta que... Tampoco que se ponga, ponga más rosa, oscura, ni tal, ¿sabes? Un poquito la rehoguéis. Y notéis que la manzana ya está como más temecita, ¿vale? Pues yo creo que ya es suficiente. Voy a poner otro poquito de aceite. Y ya voy a incorporar el repollo que le tengo aquí. Cuando le cozar, que se cuece, pues tenéis que ponerlo a escurrir bien, ¿vale? Yo le tengo aquí ya. Y ya le voy a incorporar. Yo le he puesto en la cocción sal. No le he puesto mucho. Voy a probarlo ahora. Pues sí, le voy a poner un poquito de sal. Esperad un poquito. Voy a dejar esto aquí. Y voy a probarlo a ver cómo está. Ya os digo que el repollo cuando lo cortáis lo ponéis a escurrir bien para que suelte bien el ajo. Bueno. No está mal. Le voy a poner un poquito de sal. Bueno. Vamos a ponerle la paleta. Voy a subir un poquito el fuego, que está un poquito bajo. Y vamos a darle unas vueltecitas. para que ya se vaya mezclando el ajito, la manzana. Y se vayan mezclando los sabores. ¿Vale? Y bueno, pues ya es que es una manera súper sencilla. Aquí ya ves lo que tiene. No lleva nada. Y vamos a poner pimentón para ir rehogando. Chicas, me encanta el pimentón. Es pimentón dulce de la vera, ¿vale? Si me guste un poquito picante, pues un poquito picante o más fuerte. A mí me gusta ponerle mucho, pero es verdad que el que es dulce. Ahora lo voy a mezclar y le voy a poner otro poquito. A mí el tema es que sí es que me gusta mucho. Bueno. Vamos a ponerle otro poquito. Y vamos a seguir mezclando. Bueno, yo creo que ya... Ya está bien. Así que nada, ahora aquí... Pues a que se reloge todo esto bien, porque... Aunque hemos tenido el mepollo, siempre tiene... Le queda... Le queda agua. Empecéis ahora con el rehogo. Lo que vamos a hacer es que ese agua se va a ir evaporando. Y se va a ir rehogando. Bueno, chicas. Pues aquí ya está hecho. Ya casi, casi. Ya está. Ya se ha evaporado bien. Todo el agua que tenía el repollo. Lo que le había quedado, ¿vale? Ya hemos rehogado. Se ha mezclado bien todo. Y la agitó. Con la... La mazana. Que al final, bueno, pues se va rompiendo. Y bueno, pues esto ya lo tenemos nada más que para servir. Así que lo voy a apagar. Y bueno, como sabéis, pues esta va a ser la comidita que vamos a tener hoy. ¿Vale? Con las dos chuletitas. Así que esta va a ser nuestra comida de hoy. ¿Vale? Así que bueno. Pues nada. Aquí tenéis... La... La... Perdón. La lombarda no. El repollo. Eh... Que he hecho yo para comer hoy. Y con unas chuletitas de cerno. Así que nada, chicos. Bueno, espero que hagáis la... La recetita del repollo. Que ya veréis cómo os va a gustar. Y está muy buena. Venga. Chao. Chao. Chao.